¿A qué hora llegaste? ¿Qué hacían estas fotografías de Hayat en tu mesa, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Parecemos una mezcla entre las invitadas a la boda de mi madre Y unos personajes de película de ciencia ficción ¡Me veo horrible! ¡No me gusta! Es verdad Parezco como la nueva integrante de un grupo de música punk llamada Ipek Ipekovich Vaya, es increíble Lucen geniales, chicas Entonces serás la siguiente El señor Kamuran te hará un increíble diseño ¡Ah, no, no! Será mejor que haga una cita para otro momento No, señorita, no es posible Lo haré si me parece Y si no, pues no Lo mío es solo una habilidad Lo difícil es lograr convertirse en un buen esposo Puedo convertirlo en un buen marido Se sorprendería No creería su capacidad de correr Como si estuviera en una corrida de toros ¡Olé! Calma ¿Qué sucede? Hay señoritas presentes Y una mujer mayor ¡Oh, no puede ser! Entonces las llevaré a un excelente spa Eso nos tranquilizará enseguida ¿Qué dices, señorita Fadik? Diría que sí Pero no cree que nos culparán Si hacemos hervir el agua de la piscina Mi querido señor Kamuran Dígame Tranquilos ¿Qué sucede? Los lanzaré a una piscina de agua fría Es que no puede ser Que estén actuando de una forma tan desenfrenada Como te dije, por alguna razón Estaban en las fotografías de las modelos Decidiste que las otras modelos no servían Y ahora Bambi será el rostro de la compañía ¿Te parece que podría tomar una decisión razonable? Todos estamos muy tensos, hermano Toma en cuenta lo que pasó esta noche Creo que Deria tiene razón Todo es mi culpa No digas eso, por favor Verte así me entristece Tienes que ver el lado optimista Créeme Si encuentro el lado optimista en esto Será un verdadero milagro Bueno, al menos no estás enamorado de otra chica Piénsalo, hermano Podrías estar enamorado de alguien más Y a pesar de eso Tenerte que casar con Dido Bueno, esperamos que se divierta Nos vemos No, señorita No nos divertiremos ¿Qué es eso? Nos moriremos de la risa El spa se derrumbará de risa De acuerdo Entonces, que se diviertan Que se diviertan ustedes Después de todo ¿Qué es la diversión? Estaremos en la luna Nuestros pies no tocarán la tierra El agua nos transportará Por esos caminos Ay, tal vez no debería ir con ellos No, señora ¿Cómo puede decir eso? Una vez ahí Dirá que le gustaría convertirse en un retrete Con tal de quedarse en el spa Estoy seguro que le encantará ese lugar Es una lástima que no lo hayamos hecho antes Es cierto No debemos esperar más La vida nos espera Señor Camuran No, señora No debemos irnos Debemos volar Sí, abuela Vamos Ay, qué horror Chicas, al tratar de hacer que se comportaran Perdí a Fadi Por favor, cuídense Háganlo por mí Por mi bienestar Escuchen No puedo dejarla sola Por favor Cuidan a Ibrahim No Que Ibrahim las cuide No, eso no lo creo En fin, me rindo Ay, mejor que todos nos cuiden Nos cuidemos, por favor Se los ruego, hijas No me preocupen Será mejor que me vaya No está bien Nos vemos Eso lo decía por ti Ay No puedo contestar ahora ¿Es Kerem? Es él Ha estado llamando toda la mañana Parece loco, Ivo No, no Así no funciona Una persona sana debe entrar y decirme que todo está bien Llamada de Kerem Me pregunto qué estará pasando con mi gran amigo Ahora qué debo hacer Escucha, Asli Atacaremos por dos frentes Quieres decir que le declaremos la guerra a Didem, ¿cierto? Pero, ¿cuál será nuestro siguiente paso, comandante? Atacarás a Doruk ¿Qué cosa tan desagradable dices? ¿Te estás escuchando? Así es, Asli Necesitas interrogarlo Piensa que eres como una matahari Haz lo que sea necesario Incluso coquetear Eso ni lo dudes ¿Acaso has perdido la razón? No digas tonterías Jamás haría algo como eso Es terrible que lo digas Incluso yo sé que eso no está bien Ya basta Haz lo que quieras Con tal de que te hable Y sobre Didem ¿Le han hecho exámenes? ¿A qué doctor está viendo? ¿Quién le hizo los exámenes? ¿A qué hospital fue? Supongo que él sabrá algo Mira Pec, soy una experta En reconocer a las personas Lo sabes En hacerlos hablar Soy toda una experta Sí, lo eres Ay, es que la ofta An llamas